La Integral Psicodanza es una compañía de Torre del Campo que trabaja desde las artes escénicas y plásticas con personas con y sin discapacidad Desde el año 2005, apostando por el potencial creativo de la diferencia y buscando nuevas fórmulas de expresión En sus puestas en escena cuentan pequeñas historias llenas de sensibilidad y emoción, de belleza y creatividad desde la danza teatro y las coreografías asignadas Ha participado en diversos festivales y encuentros nacionales e internacionales de arte, como el Encuentro de Arte, Vanguardia y Discapacidad en Jaén Festival Internacional Palacio Arte en Segovia Jornadas de Arte, Diversidad y Sociedad Canaria en Santa Cruz de Tenerife O en las Galas Nacionales de Arte en Madrid, Ciudad Real, Sevilla, Granada y Jaén Fundadores y miembros de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad Dirigida por Eva Domingo, licenciada en Danza y Noelia Blanca, licenciada en Psicopedagogía La compañía La Integral Psicodanza fue galardonada con el premio Tu Escena a la Mejor Obra o Proyecto Escénico Inclusivo en su primera edición Es por ello que la Asociación de Profesionales de Juventud Dinamia otorga el Premio Dinamia en la Modalidad de Cultura a la Integral Psicodanza La Comunidad de la Junta Directiva 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 de